Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver las lecturas del día de hoy. ¿Cómo se siente esa persona hoy, en el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué siente? Hoy día, ¿ok? No voy a preguntar si realmente esta persona va a volver o no, pero ya con la trayectoria de la lectura vamos a ver las posibilidades. Te daría como un porcentaje más o menos de posibilidades de un regreso o de un alejamiento. Así que vamos entonces, tomemos aquí las cartas y aquí está la trama. Empezamos así, espero que se vea todo bien. ¿Ok? Aquí la vamos a poner. Vamos entonces a ver qué hay acá con la trama. ¡Ay, papá! Esto es como decir, aquí hubo una traición, mi gente bella. El motivo de la ruptura, el motivo de la separación, y a lo mejor muchos de ustedes lo saben, es el hecho de que esta persona metió las de caminar contigo. Cometió una infracción acá, cometió un delito, algo que no debió haber hecho, y ahora mira tú lo que pasa. Este es el gran motivo por el cual esta persona se fue de tu vida. Tuvo que salir de tu vida, así sea por la ventana corriendo, pero tuvo que salir. Entonces, vamos a ver si esto hay posibilidades de que haya un regreso o no. ¿Cómo se encuentra en este momento esta persona? No es, esta lectura no es para saber si regresa. Repito, esto vamos a darlo el porcentaje ahora más tarde, dependiendo de las cartas, dependiendo de cómo se vea todo. Es cómo se siente esta persona en este momento fuera de tu vida, o estando contigo, porque esto puede ser a lo mejor una infidelidad y todavía están juntos. Vamos a ver, mira esto, mira lo que piensa esta persona. Piensa que si llegara a tenerte otra vez, no volvería a cometer errores. Esta carta es una carta muy característica del arrepentimiento, del decir, yo no debía haber hecho esto, estoy consciente, te hice daño, no debía haberlo hecho. ¿Ok? Eso es lo que hay ahorita, en este momento. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que va a volver, sino lo que piensa en este momento. Mira, el cinco de copas. Esta persona no está muy tranquila que digamos. Podrá estar ahorita con un harén. Óigase, podrá estar ahorita con cualquier cantidad de gente, pero esta persona, en el fondo, todavía le hace falta recuperarse de esta caída que tuvo, de este fallo, de esta insurrección con respecto al amor, de esta traición, de esta infidelidad, de como tú lo quieras llamar. Eso es claro, preciso, esto es así como confeso. Esta persona tuvo una infidelidad, cometió una infidelidad contigo. Y si tú no lo sabías, pues lo vas a tener que saber, así de una. Entonces, aquí está esta persona con el cinco de copas. Mira, está aquí, mira cómo está, ¿no? Mira cómo se ve. Y se está recuperando, pero esto quiere decir que de vez en cuando, como quien dice, le da la ventolera. Como que cae, como que hay recaídas. Mira, qué bueno que salió esta carta de la torre pero invertida. Qué bueno, voy a tomar café para decirte algo. Esta carta en esta posición significa que esta persona ha aprendido la lección de su vida. Es posible que a lo mejor haya sido un desliz que tuvo por primera vez. Pareciera que tuvo un desliz o una apariencia de desliz. Alguien le pudo haber, como decir, le echó el cuento del gallo pelón. Hay alguien que a lo mejor le estaba, como decir, pintando pajaritos en el aire. Puede ser que a lo mejor ustedes estaban en un momento un poquito álgido y crítico. Estaba enferma la relación y vino y agarró un resfriado esa relación y ¡pum! La relación se terminó. Entonces, esta persona está aprendiendo la lección. Yo diría, vuelvo y repito, no sé si va a venir, pero lo cierto es que mira cómo está ahorita su mente, su pensamiento, su corazón, su alma. Le da miedo hablarte. Por ahora no va a ser. Hoy, por ejemplo, no va a venir a buscarte. La lectura es como está hoy, en este momento. No va a venir a hablarte. Es una persona que necesita, primero, como digo, sentir toda la culpabilidad que tiene, desahogar esa culpabilidad que tiene para poder regresar. Ahorita está que no puede. Esto parece ser que hace poquito, ¿no? Como que fue hace poco que terminó. Y esto es el resultado, perdón, el consejo que viene para ti de la parte del tarot. Esto, esta relación, al menos por ahora, no se va a volver a dar. Esto es que esta persona lo está analizando. Y mira que hay dos cartas de copas, tres cartas de copas. Esta persona, sin duda alguna, está dolida, está muy triste. No te lo quiere demostrar, quizás. Esto hace poco. Mira, esto me lo siento. Lo siento. Lo percibo. Que esto tiene unos días, unas semanas que terminó. Esto fue algo que se descubrió por allí. Y tuviste que salir de la relación, algo así. Pero lo cierto es que, mira, tres copas que andan aquí danzando y tres copas cartas invertidas. O sea, esos sentimientos están bien, pero bien arraigados y encontrados. Es así como que está que no puede, fíjate tú. Así que esta persona, por ahora, te están aconsejando y te están diciendo, quédate tranquilo, tranquila. Esta persona está, como decir, respirando sudor por la herida, respirando sangre por la herida, respirando tu amor por la herida. Pero, por ahora, esta persona no la veo que vaya a venir a hablarte. Esta persona necesita tomar fuerzas, recuperarse para poder venir. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que te dicen las cartas. Vamos a ver entonces un mensajito acá de la parte de esta personita. Se volteó esta y dice, por muy alejados que estén, no sabes cómo te piensas. Efectivamente, esta persona quizás, aquí hay un porcentaje grande de posibilidades por las tres cartas de copas. Yo diría que esto estamos llegando al menos como a un 90% de posibilidades que esta persona venga a venir a disculparse. Discúlpame por aferrarme a este amor que tengo ahora, a esto que siento por ti. Discúlpame por aferrarme tanto, pero por muy alejada que yo esté de ti, no sabes cómo te pienso. Pero después de que hizo la tortilla, de que puso la torta, como te digo, ahora no sabe cómo decorarla. Es lo que pasa. Puso la torta y ahora no sabe cómo decorarla. Y esto es un signo inequívoco de que aquí hubo un, vamos a decir, un traspiés. Aquí hubo una resbalada. Se resbaló con una concha de mango y se dio su golpetazo. ¿Ok? Con esta carta. Alguien que lo volvió a hacer. Esa persona del pasado. Tú le quieres, pero tuviste que soltarle. Hasta que tú no dejes de quererle, no hay posibilidades. O mejor dicho, no es prudente que tú vayas a aceptar a alguien. Sobre todo a ese alguien interesado en ti. Hay alguien interesado en ti, tú lo sabes, pero esa persona está esperando su momento porque sabe muy bien la historia que tienes tú con esa persona del pasado. Así que te pido, por favor, que primero termines de soltar, que entiendas que esto no es el fin del mundo, que siempre hay otras oportunidades, que hay alguien que puede estar muy interesado en ti y que te puede brindar mucho mejores alternativas que esa persona del pasado. Esa persona del pasado tienes que agradecerle la lección que tú has aprendido con esa persona. Porque dicen acá que los solteros no cometen el mismo error. Es probable, no es tan, no es tan, vamos a decir, esto no es tan, tan cierto 100%. No todos los solteros están en esto. Hay solteros que cometen y cometen y cometen y hasta que no aprenden, no salen de esta. Es así como esta carta de la torre invertida. Y con respecto a esta persona interesada en ti, dice que hay mucha química. Así que no te lo pierdas. Ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye.